Quiero dar también, me he preguntado, ahorita se me va bajando al grupo de ustedes, alumnos, qué vamos a hacer, aparte de las actividades académicas, para celebrar los quincenios, de las actividades que le corresponden a rectoría, pues yo les comunicaría a ustedes que en esta quincena, la próxima semana, jueves 20 de agosto, tendremos la conferencia inaugural a las 7 de la tarde, es para todos ustedes, estará aquí un joven ciudadano ejemplar, Jesús Kumamoto, que es el diputado federal independiente más joven en la historia de México, y nos vendrá a platicar a todos ustedes su experiencia de cómo el poder ciudadano lo llevó a tener ahorita siendo estudiante universitario una curul en el Congreso Federal. Entonces estarán todos siendo invitados para que nos puedan acompañar aquí mismo a esta conferencia inaugural de los 15 años de la Universidad La Salle de Chihuahua. De la infraestructura les comunico a todos que en este semestre, depende un poquito ahí de los constructores, pero no pasa de este semestre, estaremos inaugurando el nuevo edificio que todos ya han visto que contiene los laboratorios de gastronomía y nutrición, el área general de laboratorios para esta carrera, y desde luego un área particular de fitness para todos los alumnos. En este semestre lo estaríamos inaugurando. Y estaremos inaugurando también, antes del mes de diciembre, lo que será la nueva cafetería de la Universidad La Salle de Chihuahua, dejando esta legendaria, proverbial, histórica cafetería virtual, como el salón virtual, y haciendo una nueva cafetería para todos ustedes. Y finalmente, ustedes saben que vamos a pedir la preparación de todos ustedes para el sorteo CULSA de los 15 años. Si de algo estamos orgullosos, y eso me han escuchado decirlo, de los 15 años de esta universidad, aparte del fruto que ha afortunado en los exalumnos, el patronato ha hecho un esfuerzo notable en estos 15 años para que la mitad más uno de todos ustedes pueda gozar de un porcentaje de ventas. Este sorteo del 15 aniversario, que todos colaborarán con él, es precisamente para poder seguir aumentando el fondo de las ventas. Creo que a la vista están por ahí ya los carros, que serán flipados de antemano a todos. Les agradezco su participación. Muy bien. Les invito a ponernos de pie para hacer la declaratoria de inauguración. Quiero, en esta declaratoria de inauguración, agradecer al maestro hermano Guillermo García López, director académico de la universidad, y en su persona a todo el equipo directivo de coordinadores, maestros animadores, maestros de tiempo completo, maestros de cátedra, a todo el staff de la universidad, aquí presente, desde luego a la doctora Norma Ramírez Baca, directora del Parque de Innovación, que es un equipo de trabajo. Gracias por su presencia. Y a todos ustedes, jóvenes, deseándoles que en este año 2015, 15 de los 15 aniversarios de nuestra Casa de Estudios, sean ustedes felices y fecundos. En calidad de rector de esta Casa de Estudios, hoy, 10 de agosto a las 10.50 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el curso lectivo agosto-diciembre de 2015-2016. Para no lejos, indivisa mano. Gracias. Gracias. Gracias.